Bien, estamos con Omar Sosa, llegamos a filmar Baby Football, pero como no había pelota en el fondo, agarramos para la bocha. Está bien. ¿Cómo anda, Omar? ¿Viene usted? Bueno, ¿quiénes están jugando acá ahora? Bueno, en este momento se está disputando el torneo departamental. ¿Departamental? Departamental de la categoría Terceito Senior. Terceito Senior quiere decir aquellos que llegaron a 60 y lo superan, ¿no? Ah, mira, o sea que lo que firmamos ahí están regalados, todo tiene más de 60. Todo tiene más de 60. ¡Los quemamos! No pueden mentir, todo más de 60. Es el torneo departamental comprendido por las tres ligas que conforman a esta departamental, paga la redundancia, que son Liga de Bochas Santa Lucía, Liga Regional de Bochas del Sur y la Federación Centro, que es Canelones. El campeón de esta tarde acá, porque ahora, a primera hora, te cuento. Sí, sí, contá, contá. A primera hora jugaron, que siempre se estira los dos visitantes, jugaron la Liga de Santa Lucía, que le ganó a la Federación Centro 15 a 2. Y ahora están jugando la Liga Regional del Sur, frente al perdedor, que fue la Regional Centro. Así que no es un mano a mano, sino que es un torceto. No, 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 juegan todos contra todos. Los tres, todos contra todos. ¿Cómolmente cuándo juegan? ¿Cómolmente? ¿Cómolmente? ¿Cómolmente, como decís tú, los departamentales? Sí, sí. Y hay uno por año, en cada categoría. ¿Y este es uno al año, esta categoría? Es un año, departamental. ¿No enteramos a ver si nosotros, por qué? Ah, y bueno, de repente falta información. ¡Pero! No saben que el Canal 11 acá está siempre dando. Yo recuerdo que el año pasado, cuando hicimos el Nacional de Terceto, en Carlito, tú estuviste, hablábamos. Llegaste de rebote. Llegaste de rebote. Bueno, pero vos siempre llegás. Eso es lo importante. Bueno, y te cuento, el campeón, que va a salir hoy de, bueno, de este partido, después del segundo, que va a jugar la Regional del Sur con Santa Lucía, que fue el ganador. El campeón, que en caso de empate se define por diferencia de tantos, va a representar a este sector de Canelones en el torneo nacional, que se va a jugar en octubre en Maldonado. Nacional que se juega en Maldonado, que van a participar aproximadamente en ese campeonato nacional en Maldonado, próximamente, porque Canelones va a tener dos representantes. Pero en el nacional, ¿cuántos son? ¿A cuántos reúnen los bochófilos? No, te digo, en este caso, esta categoría se juega con todas las ligas afiliadas a la Federación Uruguaya de Boches. ¿Cuántas son? 17. 17, ahí está. Pero más de 15 no pueden competir, porque el caso de Florida, que no participó en la categoría sub-15, que es la primera, la que queremos hacer para darle vida a este deporte, que tienen decadencia, claro, el que no participa no puede jugar en el resto del año. Cuando decimos la sub-15, vos me decías que hasta sub-15, ¿y de abajo hasta cuándo es? ¿La da 8, 10 años? Bueno, pueden jugar con 8, 10, 12 años, pero la categoría menor es hasta 15 años. Hasta 15. 18, y este año se jugó también un campeonato entre 18 y 23 años, organizado por la Europa. Y el otro tira y el otro arrima, ¿me entiendes? Es un método de jugar con Menabas. Es un método que se va cambiando el juego de la bocha, va cambiando a nivel internacional, para darle un poco más de… Captar. No, no, y darle más entusiasmo y darle menos tiempo, porque vos sabés lo que puede durar un partido de bocha. Este partido, por ejemplo, que estamos mirando ahora, se puede ir rápido como puede durar dos horas o tres horas. Y entonces yo te explico, en lo internacional, hoy en día cualquier campeonato que se realice, y tú lo debes saber porque estás en este rubro, si no hay un circuito de televisión no existe. Es la verdad, es el medio. Se vende el espacio. Es el medio, claro. Menos el nuestro, que lo estamos poniendo a vender, pero después el resto se vende. Después de la nota mía, buenas tardes, escuchame, Neto. El tema que te digo, claro, vos pensás, si vos venís a pasar en vivo un partido de bocha y te dura tres horas, te mata. Sí, sí, sí. No tiene idea, el fútbol, saber que son tantos minutos, y la carrera, tantas vueltas, tantas vueltas. Y hay otro juego que se llama el Servín, que se juega mucho en Brasil, por la cantidad de jugadores, claro. Claro, si acá ponerle que, vamos a ponerle una cifra, en Uruguay que estemos 800.000 jugadores de bocha, en Brasil le van a haber 20.000, y en Argentina le van a haber los otros tantos, viste, por la cantidad de provincias que se dan. Entonces juegan un Servín que eso es por hora. Es por hora. Es por hora, lógicamente, es por hora para que parezca. El último gol gana. El último, ahí, es parecido, es parecido, el último gol gana. Bueno, vuelvo a esto, te digo. El amateur. Sí, ¿eh? El amateur, ¿se está jugando? El amateur. Acá, en la regional estoy hablando. Sí, vos decías, amateur es totalmente esto. Sí. Acá es todo amateur. Totalmente amateur. ¿Algún jugador capaz que se lleve algún premio, o algún viático, como se dice últimamente, o alguna tarjeta corporativa para gastar? ¡Epa, chiquito! ¡Vos metan el lío! No, 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 yo no quiero lío, yo digo lo que le pueden dar de premio a un jugador, ¿me entendés? No quiero decir otra cosa. Está bien. Está ahí, bueno. Dígame, licenciado. Sí. Seguimos con la bocha. Seguimos con la bocha. Te reitero, este campeonato termina hoy, y el que clasifique va a jugar el Nacional de Maldonado en el próximo mes. Ajá. Este, y te digo, la Liga Departamental lo hace para ver quién representa. La Liga que salga campeona es la que toma la organización de la selección, pero cualquiera de los jugadores que hoy están participando acá puede ser convocado y formar parte de la selección de Canelones. Ah, mirá que bien. Entonces, es una selección departamental. Y te decía que tenemos dos representaciones, porque al jugar todas las ligas afiliadas, que yo, ahí me corté un poquito, cuando te dije que Florida no jugaba por una pena que tiene, por un partido en su quince. Y el otro que no está participando, que es una liga regional, es Dolores. Que, no, Dolores sabe por qué. Por el tema aquel que tuvo el tornado, el temporal, y están muy mal. Los canches quedaron mal, entonces este año no compitieron. Pero por esa razón nada más. Por eso son quince más o menos los que pueden participar. ¿Cuántos están hoy? Quiero aterrizar en la regional. ¿Cuántos están participando hoy cuadros locales o es solo la selección? No, no, selecciones. Esto es a nivel de selecciones. No, ahora estoy hablando de otro tema. Sí. Las bochas. ¿Cuántos equipos tenemos? Exactamente. En este momento Canelones cuenta con, Canelones te digo, la departamental con 16 equipos. ¿En todo Canelones? Sí, sí, sí. No, no te digo. ¿Y en la regional? Hablo de la regional sur. Sí. Tiene cuatro equipos. ¿Cuatro? ¿Quiénes son? Cuatro equipos afiliados. El Iso Argentino. Progreso, sí. Sociedad Progreso, donde estamos en este momento. Carlitos, de La Piedra, bien conocido. Y Villanueva, de la Ruta 36. ¿Y el Colorado no está? No, el Colorado no está afiliado en este momento. Lamentablemente porque tiene muy buena, una buena infraestructura el Colorado. La conocemos todos. Sí, sí, sí. Lamentablemente no. No, hay poca gente para esto. Vamos quedando poco. Bueno. Después la Federación Centro, que tiene seis clubes afiliados. Tres en la zona que no es la primera sesión, San Antonio. La Paloma, que pertenece a la décimo tercera sesión, Santa Rosa. Y Reformer, sí que está por la Ruta 64, que pertenece a la primera sesión. Y dentro de la capital departamental está el Rodó Bochas Club, Los Paraísos y el otro club es La Criolla. La Sociedad Criolla Tradición Oriental. Y después Santa Lucía, que tiene un club que pertenece a la jurisdicción de Florida, como es Cardal. Otro que es de la jurisdicción de Florida, como es Ferrocarril, que está en la localidad del 25 de agosto. Y después queda Santo Bochas Club, Club de Bochas Santa Lucía y Deportivo Diagonal. Y Aguas Corrientes de la Villa Aguas Corrientes. ¿Esos son los 16? Esos son los 16 equipos que conforman la departamental. Bien. Esa departamental, resumo, va a participar como departamental, como selección, en ese campeonato nacional en Maldonado. Exactamente, exactamente. ¿Y en todas las categorías? ¿En Maldonado? No, 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 no. Esto es la Señor solamente. Ah, es la Señor. Después viene en noviembre el campeonato Terceto Damas, que se lo organiza así la departamental de Canelones. Bien. Que se va a jugar la primera fase en Santa Lucía, en la región Andel Sur y en la Federación Centro. La primera fase, las series. Y después el que salga campeón va a llevar a su sede la final y la organización de lo que es la entrega de premios, y a toda esa fiesta final, ¿me entendés? Felicitaciones, porque está difícil mantener esto. Y está difícil, pero siempre, habiendo voluntad, hay voluntarios todavía. Habiendo bochófilos. Y hay voluntarios. Invitame a la gente que se acerque a los cuatro clubes que andan acá, que es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es lo que tiene que hacer? Sí. Vos decís que es lo que tienen que hacer. Sí, sí, sí. El que quiera esté mirando y dice, voy a retomar la bocha. ¿Qué hace ya no la tomo? Y conectarse a cualquiera de los clubes. Y conectarse a cualquiera de los clubes. Conectarse, por ejemplo, con la Liga, en este caso, de la Liga Regional del Sur. El presidente es Miguel Reyes, un hombre que es de Carlito. Está Pedro Rabino, que no vive acá en la zona que vive sobre la parte de Cerrillo, donde está Villanueva. Domingo Galandrero, que es alma mater de este club. Toda esa gente se puede arrimar con ellos, contratarse, que se arrimen y... Siempre va a haber un partidito para jugar. Siempre va a haber para jugar y siempre va a haber para buscar que se afine un club más, que traiga más gente, que traiga mujeres sobre todo, que traiga chiquilinos. Bueno, eso no sonó bien. Eso no sonó bien o mal. No, no, yo hablo deportivamente. Usted siempre... Aclare. Usted mantiene aquellas tesis cuando era edil en la Junta Departamental, que siempre se iba muy arriba, ¿vieron? Mire que yo lo recuerdo bien. Eso no se haga ningún problema. Siempre la chance estaba en por acá. Cortemos por acá. La chance estaba en por acá. Todos los nombres que dijo él, la excepción mía, que los llamen. Que va a haber lugar para afiliarse o para participar a jugar a la bocha. Sí, señor. Gracias. Serán bienvenidos todos. Bien, gracias. Como sos, bienvenido tú, tu compañero. Mi hijo. Bueno. Este lo vamos a jugar a la bocha. Ojalá que sí. Tiene físico, tiene lindo. Me abrazo. Y aparte... Se le gusta al Oscar. Porque hay un tema, que la bocha... Todos piensan alguna vez que estamos jugando a veces equivocados acá. La bocha es un juego de precisión. Por supuesto. Hay que tirar un bolchazo, pero no lo ninguno. Hay que tirar un bolchazo, hay que arrimar. No es trancar, al contrario. Como pasa en el fútbol y bueno, le gané. No, no. Acá tenés que arrimar. Hay que tenerlo. Y pasta para arrimar también. Sí, sí, sí. Paciencia, temple. Y para hacer el juego. Y estudio la cancha. Mirá todo lo que el Néstor sabe todavía. Nos vemos. Gracias. Un placer. Un gusto. Hasta luego. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.